El pueblo boliviano fue absolutamente sabio cuando en las pasadas elecciones judiciales del 3 de diciembre del 2017 fue a votar masivamente por el voto nulo. Todos advertíamos que los candidatos que se estaban presentando en dichas elecciones eran unos payasos, unas marionetas serviles al gobierno del MAS. Y tal cual señores, los nuevos magistrados recientemente posesionados, sin el menor disimulo, ya comienzan a ponerse al servicio de Evo Morales y el masismo corrupto. Vean y escuchen lo que dice este nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, quien afirma que el mamasacho jurídico que da curso a la reelección indefinida del señor Evo Morales es legal e irreversible. Escuchen a este amasauatos y luego continuamos. Nos vamos a Sucre porque el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, ha señalado que aquel fallo que habilita no solo al presidente, sino a otras autoridades a la repostulación indefinida, es un fallo totalmente irreversible. Ha asegurado que ningún recurso legal, ni siquiera ninguna instancia internacional, puede hacer que esta resolución sea revisada. Hay muchas repercusiones y cuestionamientos y dudas, sobre todo, si ustedes los actuales magistrados del Tribunal Constitucional podrían revisar nuevamente aquel fallo que viabiliza la repostulación de Evo Morales a propósito de la coyuntura que se vive y se pide el respeto del 21 de febrero de parte de diferentes sectores. Categóricamente y definitivamente aquello no es posible, porque los fallos del Tribunal Constitucional, que no solamente son vinculantes, sino que contra estos no procede ningún recurso alguno. Pero, consiguientemente, cualquier fallo del Tribunal Constitucional es irrevisable. Doctor, ¿esto qué significa entonces? Esa determinación ya está asumida, no hay vuelta atrás. Evo Morales va a la repostulación. Bueno, mire, lo que yo quiero decirle es que cualquier fallo del Tribunal Constitucional causa Estado, es vinculante, de cumplimiento obligatorio, y contra este fallo del Tribunal Constitucional, en cualquier caso, no procede ningún recurso, no, ningún recurso alguno. ¿Ninguna instancia internacional quizás? No, no son revisables. Eso es lo que está previsto en la Constitución Política del Estado. Ahí lo tenían. Este señor prácticamente nos está diciendo que cinco bellacos jueces, pseudo-magistrados, tanto los anteriores como los actuales, que su decisión en un fallo jurídico adhesante, que no cabe en ninguna normativa jurídica, es más importante y está por encima de la decisión soberana de todo un pueblo que se expresó por la no reelección de Evo Morales, estoy hablando del referéndum del año 2016, del 21 de febrero. Estos magistrados masistas, en los hechos nos están diciendo que se limpian el trasero con la voluntad popular expresado el 21-F, mientras que su fallo jurídico, que garantiza la perpetuación de Evo Morales, es irrevisable, ni siquiera un poder divino podría revertirlo. Pero ya veremos, lo mismo dijeron de su nuevo código penal que buscaron imponernos al pueblo boliviano. Pero al final, el poder de la movilización hizo que Evo Morales, con el zabo entre las piernas, abrogue su código penal. Cuando un pueblo se levanta, no hay gobiernos, jueces y sus fallos que valgan. El pueblo movilizado impone su voluntad en las calles contra aquellos tiranos que creen que porque están en un cargo de poder, pueden someter a quienes dicen gobernar. Por eso mismo yo considero que este próximo 21 de febrero de 2018 debe ser el reinicio de la lucha, la continuación, para demostrarle al señor Evo Morales y su tropa que no vamos a aceptar su perpetuación en el poder. que vamos a desistir. Este próximo 21 de febrero, la movilización no solamente debe ser en Bolivia, sino en todo el mundo, de todos aquellos bolivianos que se encuentran tanto dentro y fuera del país. Una movilización mundial de todos los bolivianos. Además, con un mensaje claro y contundente de que el no a Evo Morales y a sus masistas corruptos también es un no rotundo a la vieja derecha y a sus politiqueros oportunistas que gobernaron el país en el pasado. Porque en esencia, masistas que hoy son la nueva derecha son iguales a los neoliberales del pasado. Movilización mundial de todos los bolivianos este próximo 21 de febrero. Si Evo Morales y los masistas no quieren respetar la voluntad popular del 21-F, señores, deben ir a parar al basurero de la historia. ¡Gracias por ver el video!